¡Muy buenas a todos futboleros! Bienvenidos a un nuevo video del canal del Kiki, vuestro canal de Tikitaka Andaluz Bueno, ahí ya estáis viendo chicos, estamos en el cuarto episodio de Road to Glory Vamos a reforzar el equipo bien, vamos a empezar por la defensa Sin el anterior episodio, reforzamos la delantera con Odion y Gagol, y Gagol chicos, y Gagol Y con el, con Pavón, ojo a Pavón chicos, que bicho, que bicho es el Pavón Pues bueno, pues ahora reforzamos la defensa, vamos a fichar a Varane, vale chicos, ahí buscamos al precio más barato en este momento en el mercado Ya sabéis como es, con playa mínimo, vais poniendo, vais subiendo poco a poco, y así veis que ha salido solo Varane con 4.400 monedas, ¿no? Ahí lo tenéis, lo fichamos, vamos a buscarle a Varane una pareja de central, de su tipo, ¿no? De ahí, de su altura, de su físico, algo parecido, y de determinado rival de la misma ciudad Sí, Miranda, Miranda es nuestro, nuestro jugador de la Ayrton 9 chicos En el FIFA 13 Miranda era un bicharraco, vamos a ver aquí como es Miranda ¿Veis? Hacemos la misma operación que con Varane, buscamos el más barato en este momento en el mercado Y nos hacemos con sus servicios, un jugador de Atlético Madrid para el lado izquierdo de la defensa Y un jugador de Real Madrid para el lado derecho de la defensa ¿Compenetrarán? Deberían compenetrar porque juegan en la misma liga Pero no sé yo hasta qué punto compenetrarán estos dos bestias, bestiajos que acabamos de fichar Pues bueno, vamos a meter a Miranda en el lado izquierdo de la defensa Y vamos a meter a, lo diré, a Varane en el lado derecho ¿Por qué meto al lado, lo diré, a Miranda en el lado izquierdo? Para que me compenetre 100% con Adriano, que son los dos brasileños Pero bueno, eso lo da menos chicos, vamos al lío que se va el tío Bueno, el partido, este partido de Rosturo y el contra que nos enfrentamos Uy, vemos que tiene a nuestro mismo entrenador, chicos Tiene a nuestro mismo entrenador y un triplete arriba con Rosiki Vale, BFC arriba Qué miedo me da este equipo de la Premier Ya sabéis que los equipos de la Premier son los más potentes Pero vámonos que comienza el partido, madre mía Ya en serio chicos, es que estaba en cámara rápida y no podía rayar de otra manera Y vamos con la primera intervención de Varane, madre mía, que bien ataja el balón ahí con Cissé Rápido Cissé, pero muy bien que está ahí Varane Vamos chicos, a la primera jugada ya de peligro de nuestro rival Balón de Holland, Holajan o como se llame, madre mía, cómo corre este chaval Es primo de Usain Bolt, madre mía, le saca dos metros ahí a Adriano Veis que yo ya me retiro para cerrarle un poco el centro porque es la mejor opción Despeja y viene Turra, madre mía, qué grande es Iturra, chicos Qué grande es Iturra, pero bueno, no, nos despistamos, balón para Ígalo Ojo para Pavón, esto va para Recio, Pavón que tiras del marque, ojo Pavón largo el balón Ojo, se lo traga el defensa, ahí va Pavón, madre mía Pavón, gol Madre mía Pavón, gol, no te despistes andando Pavón por ahí porque te puede pasar lo que te está pasando Que marca Pavón, marca el primer tanto para nuestro equipo 1-0, estamos a un paso del ascenso chicos, tenemos 6 puntos Ascendamos con 9, estamos a un pasito de ascender Yo creo que esto sigue, pues roba balón de Miranda, balón para Barán Ojo a esta jugada que es de auténtico, tiki-taka Andaluz Balón de Montoya, este rima con, con balón Ahí va Montoya, para Juanfran, Juanfran que evita que se salga la pelota Juga con Ígalo, ojo a otro, ojo que entra Iturra como un puñal Centro Iturra para Recio Golazo, golazo y no me digas que no chaval No me digas que no ha sido un puto golazo este, madre mía Madre mía, qué jugada más bien enlazada Tiki-taka Andaluz auténtico, tiki-taka Hacemos honor a nuestro eslogan del canal Tiki-taka Andaluz Balón de Juanfran, perdón, de Iturra Para Recio, que lo aloja en la fondo de las mallas Pero el partido se va a complicar muy mucho en el segundo tiempo chicos Ya vamos con el 2-0, el ascenso ya en el bolsillo Y fijaros en el minuto fatídico que tenemos Balón de Fissé para Gufran Y Gufran marca el 2-1 Pero chicos, ahí no acaba la cosa Que mete el balón entre los dos centrales ¿Qué coño hacen ahí Miranda y Varane? Me cago en el copón que todavía los vendo Todavía os vendo No, no, no chicos, es una broma Y pero atención, es que sacamos rápido Y que estamos apoyardados ¿Qué coño nos pasa? Madre mía, que nos quitan el balón ahí Adriano ya ¿Dónde va Adriano? Pero bueno, que se tropieza y todo con un aspersor Madre mía, increíble Balón para Gufran Que recorta ahí a Iturra Se va a meter Gufran Madre mía, semicírculo del área Le pega Golazo Golazo de Gufran chicos Lo que era un ascenso programado Se convierte en un terror de partido 2-2 en un minuto Pero es que ahí no acaba la cosa chicos Fijaros de nuevo Balón que despeja Adriano Le cae al pie de Gufran Otra vez en otro terror El terror este Capítulo de Rusto Glory Balón de Gufran para Que el nombre de Marrao Se compra a la gente ¿Dónde fichará eso? Si se para ¡Para Gufran! ¡Madre mía! ¡Qué buena pared! ¡Estamos en la propina Manolo! Madre mía, madre mía Ahí va Juanfran Ojo que el árbitro va a pitar Todavía nos queda un cartucho Balón para Montoya Sigue Montoya avanzando ¡Qué velocidad! ¡Qué ritmo tiene Montoya! Balón para Juanfran Se quiere marchar de su marcador Ahí va Juanfran Quiere recortar Se viene de nuevo para el centro A buscar a Recio Ahí lo tiene Balón para Recio Salame de Vuelta Ojo que se la lleva Tira Pavón Tira Pavón En el punto de penalti Pavón Gol Gol, 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 gol Madre mía, Pavón no falla Chicos, fichadlo ¡Fichadlo! Fichadlo a Pavón Porque, madre mía Pavón No falla Un balón de gol Impresionante Pavón No llega ni a Casi a las mil monedas Y es un puto bicharraco Bueno Ojo que todavía Le va a quedar una jugada a ellos Ahí va Ahí va Madre mía Que nombre más raro Los cojones Con lo fácil que ha fichado A Miranda y a Varane Ahí va Varane McCarthy Ahí va Magarcio Ojo al centro Con Fran Despeja nuestra defensa Van para Recio Vale, árbitro Vita la obra Árbitro, por favor Sí Se acaba el partido Menos más que no teníamos A Muñiz Fernández En frente Se acaba el partido 3 a 2 Gracias a Pavón Y a Recio Por estos 3 puntazos Ascendemos chicos Y nada Aquí se va a acabar este episodio Espero que os haya gustado Y os digo como siempre chicos Compartidlo con vuestros amigos Un like Ayuda muchísimo Ayuda muchísimo Muchísimo ¿Qué cojones es muchísimo Kiki? Muchísimo Ayuda muchísimo Y la verdad es que motiva Que te cagas Pues bueno ya Lo dejo aquí chicos Espero que os guste Un comentario ayuda Pero antes de Irnos vais a ver La liada De este episodio La liada de Andrés Fernández Con 0 a 0 en el marcador Fijaos la cara Que se le queda A Juan Meriabar Madre mía Ahí va Ahí va Andrés Fernández ¿Qué cojones hace Andrés Fernández Tuzando ahí el balón? Madre mía Como la lía Se lía ahí La 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 Y de nuevo Otro tirazo Ahí Que madre mía Menos más que Andrés Fernández Está sembrado Después de liarla Y consigue Parar el balón ¿No? Bueno ahora si me despido Y ya sabéis chicos Lo que os digo siempre Que viva el fútbol Que seáis felices Y hasta la próxima Chao chao Rechazo y el balón Sigue en juego Que forma de pegar el balón El arquero no ha podido Chau 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 Chau